Cuando despierto veo que ya no estás Que te vas Pienso y recuerdo que nunca estuviste aquí No sé en ti Pero es que hoy amanecí pensando en ti No sé qué fue Qué fue de mí Pues la música está ahí, la gente que toca en los lugares chidos Por algo está tocando ahí, tocan bien No son bandas pinches No es como que vas y dices Ah güey, a qué chingados viene este güey canto jet No, o sea está chida la escena Hay muchas bandas bien chidas Pues el público hay veces que la neta le vale madre Y la gente no le interesa Escuchar cosas nuevas, eso siento que yo es el problema Pues tienes que hacer algo Para que ese güey que le vale madre voltee Tú como banda creo que yo que debes ofrecer un show interesante güey Hay que subirte de que escuchen mis canciones Que voy como músico de que ofrecer Para que la gente diga Güey es que esos vatos están con madre su show Porque hacen esto güey o hacen lo otro Vamos güey te vas a cagar de risa O vamos güey vas a llorar Que meterle coco güey Que vamos a proyectar cosas en la pared güey O alguien va a estar pintando güey O no sé güey Meter cosas más interesantes Aparte de la música que ya es interesante en sí güey Entonces yo creo que ese es el problema güey Aquí la gente vive de la nostalgia Y de ir a ver el tri Ahorita los festivales Por ahí uno va a ver uno pronto güey Que bandas de los noventas Los festivales es otra cosa güey Porque hay mucha burocracia ahí Y hay mucha gente que la neta no le interesa Gracias a muchos amigos y contactos Pues me ha tocado güey Participar en esos festivales Pero de rebote ¿Sabes? O sea no es como que Güey vamos a ponerlos Ahorita no soy nadie güey Digo si fue igual Y fueron dos personas a verme O tres Más la gente que estaba ahí hecha bola Y pues si responden chido Pero es otro cotorreo güey O sea Y he tocado en varios tipos de festivales Toqué en el En el Monterrey City Fest Y luego nos tocó tocar en el Machaca Fest Que es otro tipo de festival Que va a otra raza Y diferente ambiente Y diferente música Y pues de todo ahí Hay sus pros y sus contas Pero pues Digo tocar en el festival Siempre te lo pasa chido Yo por mi Claro que nos juntamos Toda la escena güey Y hacemos un festival De puros locales güey Nada de que headliners Ni nada No todos iguales güey Vamos a un evento chido Y que vaya el que vaya Pero pues está cabrón güey Porque la gente No quiere ver gente local güey Es nada más Fregarle güey Y este Y picarle a todos Que te hagan caso güey Y que Llegar a la puerta Del güey De que hace vlogs Y decirle güey Públicame güey Y el güey del radio güey Ponme una besta ni siquiera güey Lunes en la mañana No hay pedo ¿Sabes? Y yo creo que así es güey Y yo creo que así es güey A menos que alguien llegue ahorita Que nunca pensé encontrar Y ahora que lo tengo Me atrevo a cantar Y para ser sincero Te quiero Y para ser más franco Te amo Si quieres darme un beso Te reto A no querer más otro En un rato Queriendo cada día más y más de ti Entiendo como diablos te rendiste a mí Eres algo que nunca pensé yo Tener Y ahora que lo tengo Déjate querer Para ser sincero Te quiero Y para ser más franco Te amo Si quieres darme un beso Te reto A no querer más otro En un rato Para ser sincero Te quiero Y para ser más franco Te amo Si quieres darme un beso Te reto A no querer más otro En un rato Para ser sincero Te quiero Y para ser más franco Te amo Si quieres darme un beso Te reto A no querer más otro En un rato Te amo 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 Te amo